Subtitulado por Jnkoil Yo la quiero de bailar, saltar y brincar, andar por los aires y volverse con mucho tonare, y de llena es sola, solita es sola. Yo la quiero de bailar, saltar y brincar, andar por los aires y volverse con mucho tonare, y de llena es sola, solita es sola. Gracias por ver el video.